El gran desafío de todo lo que hemos hablado esta noche acá es que tenemos estructuras del siglo XIX, las autoridades y los maestros son del siglo XX y los alumnos son del siglo XXI, la generación digital, la que se mueve a otra velocidad. Yo diría que lo que hay que enseñar a nuestros jóvenes es el optimismo y la capacidad de improvisación, de ser felices el tiempo que les toque vivir en esta hermosa tierra, porque ¿cuál es el problema que cambien las cosas? ¿Por qué tanta necesidad de saber qué va a pasar? La previsibilidad que nos la da seguridad y que a la vez nos da una vida muy aburrida. ¿Cuál es el problema que cada día cambie todo y que tengamos que adaptarnos? Depende de la filosofía de vida que un adulte. Si uno lo que pretende es tener cada día más y acumular y acumular y acumular, se va a morir viejo y con esa plata va a pagar su remedio. Y si uno lo que pretende es vivir feliz mirando el rocío, el atardecer, como decía Enrique Iglesias, y teniendo jóvenes optimistas, emprendedores que sean capaces de improvisar y de revalorizar el contacto humano por encima del celular o el WhatsApp y mirar a los ojos a una linda dama y decirle te quiero y casarse con ella, eso no se lo va a decir por WhatsApp. Si cobramos que conseguimos eso, entonces la misión de la escuela y la universidad están cumplidas. Yo creo sinceramente que los conocimientos son instrumentos, que las investigaciones son instrumentos, pero en el fondo lo importante es el ser humano, somos todos distintos, somos iguales y si le damos los instrumentos, cualquiera sean ellos, para que sean útiles a sí mismos, a su familia, a su sociedad, estamos hechos. Muchas gracias.